Hola, te doy la bienvenida al canal del bienestar. En el día de hoy vamos a hablar de la dignidad y la autoestima. Este video lo vamos a dedicar a Felipe Morán en México, que fue la persona que nos solicitó el tema. Ya sabes que en Vitalch y estamos para servirte, estamos muy atentos a tus comentarios y tus peticiones. Para eso hemos invitado a una querida amiga, Caterine Trujillo, es psicóloga y terapeuta en bioreprogramación, ¿así se dice? Sí, señora. La he invitado porque sé que es una persona que tiene mucha experiencia en el tema y que puede abordarlo de una manera muy profesional. Entonces, Caterine, bienvenida al canal del bienestar. Gracias, don. ¿Cómo podemos ayudar a personas como Felipe, que nos hace esta petición, y todas las personas que nos están viendo con este tema? Ok. Pues es un tema muy importante para toda la humanidad, para todas las personas que están viviendo algo, que sienten que han perdido algo, o que durante toda su vida piensan y sienten que les falta algo. En este caso es como el amor propio. Entonces, hablando de dignidad, primero hay que hacernos la pregunta, ¿qué es dignidad? Todo ser humano tiene por derecho de ser valorado y respetado. Entonces, esas pautas hay que tenerlas claras. Y la autoestima es algo muy importante, que es lo que el ser humano tiene dentro de sí, de su mente, hacia sí mismo. Cómo se ve, cómo se observa mental, física y energéticamente. Entonces, esos puntos son muy importantes. Primero, para manejarlo de la dignidad. Ningún ser humano debe pedir algo, o necesita algo de afuera. Todo está dentro de mí. En este caso, ningún ser humano debe pedir amor, o decir respeto, o que me valoren. ¿Por qué? Porque eso lo debo tener yo, como persona. La autoestima se crea desde el vientre. Entonces, los padres nos dan nuestra autoestima. Nosotros empezamos a crear y a grabar información desde el vientre. Entonces, si nuestros padres, si fuimos una niña deseado o un niño deseado, si nos quisieron, si nos hablaron, si nos colocaron nombre desde el vientre, cuando nacemos empiezan a darnos ese valor de personas, eso lo vamos creando nosotros mismos. O sea, nosotros no necesitamos de ninguna otra persona para querernos y para aceptarnos como somos. Entonces, Felipe nos dice, nos hace la pregunta de que conoce muchas personas, él es profesor y es muy seguidor de nuestro canal, que conoce muchas personas que no tienen dignidad o que sienten que no tienen dignidad. Eso puede venir de la infancia, ¿de dónde puede estar el origen de esto? El origen viene desde que si es un niño o una niña no deseada, desde allá viene como ese sentir el que me falta algo, el que quizás me dé a manejar otras personas o que yo tenga que ser guiado por otras personas. Todo eso viene desde la infancia, como lo dice el doc, o desde la gestación. Porque si vemos que un niño fue rechazado, que lo quisieron abortar y por X o Y motivo, no se dio el aborto y nació, es una persona que va a sentir que le falta algo, que va a ser como falta de dignidad. ¿Por qué? Porque atentaron contra su vida en gestación y eso lo grabó ese pequeño o esa pequeña. Entonces, en este caso es muy importante y lo más importante es saber que eso se sana ahora, que hay muchísimas herramientas como lo hace, exactamente, como lo hace aquí el doctor Ricardo, acá en Vital Chi, que ayuda a muchísimas personas con las terapias alternativas y terapéuticamente también ya se puede hacer. ¿Cómo, qué herramientas puede tener una persona que en este momento nos está viendo y diga, yo tengo la dignidad por el suelo o siento que no valgo suficiente? ¿Cómo podríamos ayudar a esa persona, Caterina? Entonces, es muy importante, primero, reconocer que necesito ayuda. Es muy importante, sí. Lo primero que es reconocerlo, reconocer lo que yo sola no puedo, que necesito otra persona que me oriente y me haga caer en cuenta qué es lo que me falta o qué tengo que sanar. Ok. Entonces, eso es muy importante. Segundo, la actividad física. El doctor lo menciona mucho en los videos que él hace o que él sí, que está siempre en las redes. Entonces, la actividad física es muy importante. ¿Por qué? Porque la actividad física se genera como esa autoaceptación. Entonces, empezamos a querernos, aceptarnos tal como somos. Bien. Otra herramienta muy importante es buscar personas con la misma energía, que tengan energía alta para poder contagiarnos de esa energía porque hay personas tóxicas y en las mismas familias, en el campo laboral, en todas esas, hay personas tóxicas que nos contagian si estamos un poco bajos de energía, con dignidad, así como que digamos no, no me acepto, no me quiero, estoy mal o eso. Entonces, si la persona no está viendo y dice bueno, yo te voy a buscar dentro de mi empresa o dentro de mi ambiente alguien que tenga una energía diferente que pueda potenciarle, ¿no? Exactamente. Es muy importante porque si yo estoy bajo de nota, me siento que no valgo nada y me junto con personas que están en la misma, en la misma como en la misma parte de ese. Es muy frecuente que suceda eso, ¿no? Exactamente, porque mi energía las atrae. Ok. Entonces yo debo estar como atenta o atento a cómo está mi energía, cómo me siento. Entonces, y muy importante es que la dignidad no nos la quitan o que no, la dignidad nosotros la dejamos que entren en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque un niño hasta los siete años está muy conectado energéticamente con sus padres, pero de los siete años en adelante ya empieza a hacer su vida y a hacer su estructura mental para él mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando estamos mayores debemos de aceptar y reconocer. Lo importante es reconocer que yo ya soy independiente. O sea, independientemente de que yo haya sido un niño no deseado que me haya maltratado, aún así puedo llegar a tener dignidad y autoestima. Claro, y porque ya eso es mi decisión. Ok. Yo ya como adulta... Muy importante la decisión, entonces. Yo como adulta, yo ya decido. Porque todo lo que pasa en mi vida, todo lo que pasa, yo lo desee, yo lo creé y yo lo permití. Entonces yo decido si me abusan de mí, si me tratan mal, si busco, si una pareja que estoy siempre me estoy quejando es que mi pareja no me quiere, mi pareja es infiel, mi pareja... No es que tenga falta de dignidad. Yo estoy permitiendo eso. Es mi decisión de estar con esa persona. O lo mismo pasa con un trabajo. Siempre escuchamos mucho, o escucho mucho en terapia, es que estoy aburrido con mi trabajo, pero lo único que tengo... No, es la decisión. Es como que tomar la decisión. No, ya. Ya quiero terminar con esto. Puedo hacer otras cosas mejores. Yo valgo mucho. Tengo muchas virtudes para hacerlo. Entonces, de modo que se puede hacer todo. Bien. Bueno, ¿con qué herramientas cuentan ustedes como terapeutas en bioreprogramación? Cuéntanos un poquito de qué se trata la bioreprogramación. ¿Qué herramientas utilizan? La bioreprogramación es un conjunto de técnicas. Entonces, maneja la PNL, que es la programación neurolingüística, hipnosis, maneja guión mental, maneja las leyes biológicas del Dr. Hammer. Entonces, maneja como un paquete, y con ese paquete se hace toda la bioreprogramación. Entonces, ¿qué se hace? Se puede sanar el nacimiento. Entonces, ¿cómo fue la forma de mi nacimiento? Si fui deseada o no fui deseada. Se pueden sanar la bioreprogramación a través de un proceso de regresión. Es como se hace hipnosis. Ok. Entonces, se maneja como una hipnosis. Porque la mayoría de las personas no nos acordamos de esas cosas, Caterina. Yo no me acuerdo cuando nos abandonan. ¿Tú te acuerdas? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo tiene memoria. El cuerpo tiene memoria. Entonces, cuando hacemos una pequeña regresión a hipnosis, empieza una recordar. Entonces, eso es como el tema. Ok, perfecto. Lo que vamos a hacer es a comprometer a Caterina y que vuelva para que profundicemos ya en todos esos diferentes... Ok. Hoy nos dio como una visión muy global, pero podemos profundizar en cada una de las herramientas. Entonces, vamos a invitarte nuevamente. Pronto estarás, si te gustó. Caterina, déjamelo aquí en los comentarios. Si quieres que vuelva, déjalo allí en los comentarios y estoy seguro que va a estar muy gustosa de venir aquí al canal de Piedra. Claro, cuando quiera. Muchísimas gracias. Para mí es todo un gusto. Bien, cuéntanos cómo te encontrábamos en las redes sociales, tu correo, tu teléfono, donde trabajas. En redes sociales estoy en Facebook como Caterina Trujillo González. En Instagram estoy como la doctora Cate. Mi correo es biocrecer1403 arroba gmail.com. Mi número de teléfono es 311-302-7282. Y hago parte de la clínica viva aquí en Santander de Quilichao para todas las personas que gusten ubicarme. O con el doctor Ricardo, pues también se me pueden encontrar. Bien, le agradecemos a Caterine esta información tan valiosa, tan importante. Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios. Y suscribirte a nuestro canal para mantenerte atento a todas las novedades. Dale a la campanita para que te enteres de las notificaciones. Dale a me gusta al canal, compártelo con tus amigos, con tus familiares, colócalo en tus redes sociales. Y te espero en el próximo video.